Anunciarles que este día lunes vamos a hacer una reunión a seis meses de asumir el gobierno autónomo departamental. Todos los secretarios departamentales vamos a presentar un informe sobre el estado en que encontramos a la gobernación cuando ingresamos. Las acciones que nosotros hemos realizado para poder corregir las diferentes dificultades que nos hemos encontrado. A partir de ese momento, las acciones, lo que hemos realizado, cómo estamos y qué es lo que vamos a realizar. Esta actividad está programada para este día lunes 22 de julio a horas 9 en la Casa de Gobierno en la Plaza 24 de Septiembre. El análisis básicamente abordará aspectos económicos y de gestión para informar a la población sobre los avances y los problemas que hemos heredado nosotros desde las anteriores gestiones. Aprovechar esta oportunidad para informar también a todos los amigos de la prensa y a la población cruceña que nosotros hemos invitado a todas las instituciones de Santa Cruz para que sean parte de esta reunión en la cual nosotros vamos a hacer esta exposición especialmente a todas las instituciones como ser el Comité Cívico, al presidente de la Federación de Profesionales de Santa Cruz, a los presidentes de colegios departamentales, a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, al presidente de la Fundación Jubileo, al presidente del Colegio de Auditores, el licenciado Ricardo Denker, a la presidente del Colegio de Economistas, la licenciada Claudia Pacheco, al licenciado Oscar Mario Justiniano, al presidente del Centro Boliviano de Estudios Económicos, el licenciado Pablo Mendieta. Y por supuesto, esta invitación va para toda la población en su conjunto, donde haremos conocer la situación económica, financiera y de gestión de toda la secretaría. Entonces, la gobernación los espera para que puedan ustedes conocer cuáles son las acciones de corto, mediano plazo que estamos nosotros asumiendo para poder hacer frente a esta crisis que está atravesando de manera integral nuestro gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Gracias. Gracias.